Mark, ¿qué te parecen tus primeras fallas? ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero esto ha sido una castaña Bueno, chicos, he decidido hacer este vídeo vídeo reacción, estamos ahora mismo en directo, hace unos días empezó un directo de un canal de YouTube, en el que estaban retransmitiendo la supuesta crema y yo me estaba conectando y demás, pero 20 espectadores 30, 100 pero hoy, ahora mismo hay 29.788 espectadores todo el mundo está como luego comentando y ya de hecho han aparecido los bomberos, han apartado las vallas, han apagado la fuente o sea, ahora mismo sí que es hoy día estamos a 16 de marzo de 2020 están quemando van a quemar la falla municipal la falla del ayuntamiento a puerta cerrada están los bomberos preparando y está desmontada o sea, no es ni siquiera está ni está la cabeza por una parte el cuerpo por otra parte y ya están desplegando las ay, qué penita están desplegando las mangueras o sea, ya ya en varios momentos se va a dar así que bueno esto es un poco un vídeo reacción a la crema de las fallas 2020 a puerta cerrada es mi primer vídeo reacción y no sé no sé cómo va a surgir no sé cómo la van a quemar porque porque claro estamos acostumbrados a ver quemar las fallas pues con pirotecnia con fuegos artificiales pues agujereando la falla un poco para para que entre dentro el fuego pero no sé cómo lo están haciendo no sé si previamente han metido algo dentro para que prenda bien o que además hoy ha estado lloviendo en Valencia o sea hoy a lo mejor sería al menos el día menos indicado porque está un poquito mojado por ahí está Jorge que está haciendo una videollamada hay gente aquí en esta casa y no sé si se escuchará pero bueno yo voy a intentar aquí retransmitiros todo así mirad de hecho ahí tenemos a un bombero que está agujereando una parte de la falla ay estoy hasta nerviosa es que es increíble ¿no? estoy aquí viendo como están ya probando las mangueras chicos tengo aquí a Marc Marc está con nosotros es de Barcelona y se ha quedado aquí todos estos días que estaba con con Jorge de gira Marc sal por aquí Marc catalán iba a venir a las fallas iba a venir a las fallas y te has quedado sin fallas pero bueno la verás aquí la vamos a ver en directo y después en julio si todo sale bien y hacen las fallas en julio pues se vendrá sí me he quedado sin fallas yo tenía esperanza en verlas pero entre que llueve y el coronavirus nada con teoría eso debería estar todo junto claro está es que está medio montar Marc se une a este directo y se une a ver la crema es increíble tío esto me parece es histórico pero no hay ruido hombre ahí arriba pone nivel de ruido decibelios a ver no van a poner una traca en plan celebración ni castillo o sea sí que han estado los bomberos agujereando todo lo que es esta parte de aquí abajo y ahí por ahí le meterán artefactos para que prenda bien pero ¿por qué ponen agujeros? para poner petardos ahí claro ya lo de normal y si ha llovido que es el caso sí pero prenderá lo que yo estaba comentando era eso que si si hubiesen elegido otro día mejor pero bueno estaría ya todo programado mira ¿ves? como están ahí la agujerea hostia hasta quedate en casa los policías están abandonando la zona y los bomberos se han separado un poquito entonces yo lo que estaba lo que estaba viendo era que en el momento en el que se separen lo que no sé es porque esa pieza de allá no sé si van a a quemar las dos o solo van a quemar el cuerpo y a lo mejor la pieza de arriba se la quedan de recuerdo o algo porque eso sí que lo pueden mover una buena teoría hombre estaría bonito en julio si tenemos fallas pues plantar esa parte ¿no? esto es algo de Valencia ¿no? ¿has dicho antes? esto es música música valenciana ¡ay! 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 pero lo están mojando por el otro lado no sí ya porque la moja también todo para que no haya ahí un ¡ay! 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 yo pienso que la falla de Valencia tiene que estar cerca tiene que estar cerca en alguna parte no puede estar en su casa ¡ay! ya está se quema tal cual no hay petardos ¡ay! 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 No veo nada No La habrán prendido ya por la otra parte O sea, el tema es, a esa prenda aquí salen petardos Y todo fuego, ¿no? Pero no van a tener petardos, no han metido petardos Habrán metido ahí pues gasolina Y demás, ahí para que prenda Pero no, no han metido petardos Al final petado es para Bueno, no sé No tengo ni idea, tampoco soy una experta en esto Pero lo que sé es que no ha ido Un pirotécnico, o sea, lo han hecho los bomberos Pensaba que fallera Cállate Oye, ¿está prendiendo o qué? Mira por ahí abajo Está prendiendo ya, está prendiendo Por abajo Ahora sí, ahora sí Sí, sí, está prendiendo Ya por dentro Mira, 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 ya sale humo ¿Cómo ves el bomber? ¿No lo ves por ahí? Ah, sí, un poquito, ¿no? La ponía de prendido por esta parte Ah, sí, veo fuego por abajo Mira, ahí hay medios de televisión De comunicación ¿Ah, sí? Sí He visto a uno con un trípode O sea, que... Ya, pues vivir ahí Vivir en un balcón por ahí debe ser clave Hombre, y tanto Tú imagínate todos los días ver ahí Ahí es donde se ponen la masculinidad todos los días Petardos Sí, sí, sí O sea, como hemos llegado a este punto Esto es algo súper, súper, súper histórico Ojo ¿Cómo hemos podido llegar a este punto, tío? O sea, es increíble el coronavirus de los personas Mira, mira, mira Parece que les está costando quemarla Ah, sí, pues están quemándolo por dentro directamente ¿Te imaginas que no pueden quemarla porque está mojada? Hombre Puede pasar, ¿no? Puede pasar Pues nada Por eso yo digo, es que han escogido un día que... ¡Ojito! Ah, sí que se está quemando por dentro Yo pienso que la otra parte se la van a llevar Sí No la van a quemar Ah, y encima le han puesto la máscara esta Sí Sí, sí Se la pusieron Hostia, qué bueno Voy a mirar Tiene que haber algún otro... Algún otro directo Este es el que estamos viendo, pero... Tiene que haber De hecho, se puede buscar así Ah, el directo Sí Sí Ah, el directo ¡Ay, ay, 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 ay! Hostia ¿Y eso por qué? Ha salido toda la llamada de golpe ¿La tiene la música? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Eso, esto es Esto es histórico Nunca había pasado Esto que va a pasar Esto no ha pasado en la vida En la vida, Julio Sí, que estuvieron Había como una explosión ¿Por qué moja en esa parte? ¿Por qué no se queme? Claro Ay, por Dios Tío, qué fuerte Que vaya llama, ¿eh? No, 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 no No sé, porque en la crema Creo que se le está yendo en las manos ahora mismo Voy a llamote, que no cabe ni en la pantalla Madre de Dios Es que es fuerte Es muy fuerte Pero hay tanto fuego siempre Claro No, no, es que tú, aunque estés ahí súper lejos Eso es, la cara te quema Pues este ha sido el vídeo, chicos La falla sigue quemándose Pero, bueno Lo que va a ser es Que van a quedar cenizas y ya está No, yo pienso que la parte de arriba Efectivamente se la van a La van a guardar en el En la feria de Valencia Que es donde están llevando todas las piezas de otras fallas Por una parte muy triste Pero por otra también son sensaciones Que nunca he experimentado Y también está bien que todos lo vivamos Veamos las fallas también de otra manera Y una manera totalmente distinta A la que estamos acostumbrados Es esta Marc, ¿qué te parece tus primeras fallas En Valencia? Con este panorama Tengo que venir otro año y verlo en persona Así que, bueno Tendríamos que volver a Valencia Exacto El año pasado Tenemos que decir que Tuve que estar en Chile Vi todas las fallas por las historias de Instagram Y dije Bueno, hay que ir al año que viene Que esto tiene buena pinta Llegar aquí Que justo pase todo este tema Y quedarme ahí un poco con Con la intriga Pues la verdad que Que me ha jodido Es guay No, pero es guay también Quedarte ahí con el gusanillo De Claro, ahora me quedo con el gusanillo De verlo en persona Pero esto ha sido una castaña Verlo por aquí Hombre, no se vive No se vive Mi vida acaba de caer el palo Ha caído, pero No da Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Es un poco Pues Como no va a ser diferente No, no estamos acostumbrados a esto Pero bueno Decidme Como vivisteis vosotros la crema Que sensaciones Os han pasado por la cabeza Cuando habéis visto La falla De la plaza del ayuntamiento Quemarse de esta manera Tan Diferente Así que nada Like Suscríbete Y nos vemos Chao, chao Chau 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 Chau